Aries, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Déjame decirte, Aries, que esta semana no debes de hacer cosas buenas que parezcan malas. Va a ser muy importante esos mensajes que mandamos con nuestras acciones. Las palabras se las lleva el viento. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia. Nuestras acciones, mis ángeles, son las que dicen qué es lo que sentimos por alguien, si algo nos gusta o no. Porque podemos decir sí con la palabra y con nuestro rostro estar poniendo una cara de que qué feo es o esto no me gusta. Así que esta semana cuidadito con lo que dicen nuestras acciones y nuestras expresiones para evitar meternos en problemas, mis ángeles. Hay que ser congruentes esta semana. Lo que hacemos con lo que decimos. Y sobre todo, mis ángelitos, jugar con dos barajas para los que andan de bribones y las que andan de bribonas. No deja nada bueno, mis ángelitos. Mucho cuidado porque es muy probable que se sientan culpables. Y muchas ocasiones pues le apostamos lo más a lo menos, mis ángeles. Y cuando ya estamos nosotros listos para comenzar una relación más seria con estas personas, pues siempre pasa que nos dicen no, espérate, no. Es que antes pues tenías marido o tenías mujer y pues yo no quiero nada serio. Yo estoy muy a gusto como estoy. Y ahí me les van a romper el corazoncito. Si me estoy equivocando y es al contrario, la persona quiere que se vayan con ellos, pues les recuerdo, mis ángeles, que esta semana van a tener que sacar cuentas muy bien hechas. Porque ya les comentaba yo en el video de septiembre de 2021 que este mes de septiembre va a haber muchas parejas que se van a romper. Y esto se los he venido diciendo prácticamente todo el mes. Si van a romper sus parejas, mis ángeles, que sean por cosas que valen la pena. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia tanto a hombres como a mujeres. Cuando una persona sabe que tenemos una familia, que nuestra felicidad la vamos a afincar sobre lágrimas, esto nunca sale bien, mis ángeles. Y creo yo que nos habla mucho de quién es esa persona, si es egoísta, si es una buena persona, si no es una buena persona. Las pasiones pasan muy rápido. Los amores y los cariños son los que se quedan muy grabados. Y muchas veces perdemos la familia, los hijos y demás por una aventura que tal vez no valga la pena. No hace mucho uno de mis angelitos de este canal, Aries, por supuesto, me comentó primero en un primer correo hace dos años que empezaba una relación con alguien. Yo a él le dije pues lo que les estoy diciendo a ustedes y simple y sencillamente ya no me respondió el correo, ya no nada. Como pasa con la mayoría de los que me piden consejo, porque pues lógicamente no les doy por su lado. Les aconsejo lo que yo creo. Y hace más o menos, que sería como unas cuatro semanas más o menos, me mandó correo nuevamente donde me comenta él que pues perdió todo. Esta persona se llevó ahora sí que prácticamente hasta sus calzoncillos, o sea, lo dejó en la calle. Quiso recuperar a la mujer, pero resulta que la mujer ya está casada en este momento con otra persona. Así que mis angelitos bien listos, igual ustedes jovencitas en estos tiempos ya tanto hombres como mujeres tienen libertad, pero yo les recuerdo que esa libertad, mis angelitos, nos obliga a tener responsabilidad con esa libertad. No podemos tener libertad sin llevar la responsabilidad de esa libertad. Cada acción, cada decisión que tomemos con esa libertad va a tener una consecuencia. Vamos a asegurarnos de que esas consecuencias sean buenas. Y bueno, los casados, pues como ya les dije, creo que ya no hay necesidad de que les repita lo mismo. Mucho cuidadito, mis angelitos, vamos a tratar de evitar los malos entendidos con la pareja. Y sobre todo, si andan por ahí de ojo alegre ellas o ellos, mucho ojo, mis ángeles. No vaya a ser que se me anden equivocando. Y bueno, los solteros, los solteros van a estar un poquito egoístas esta semana. Hay que tener cuidado ustedes también con que sus acciones sean congruentes con sus palabras, mis ángeles. No vaya a ser que les vaya a tocar que andan por ahí pretendiendo a alguien y de repente le digan a ese alguien, que yo te quiero, yo te amo, estoy enamorado, pero andan también por ahí de ojo alegre. O no la llaman porque pues resulta que ella sabe que los ama. O las chicas, pues no le aceptan las invitaciones porque alguien les dijo que hay que hacerse las interesantes. Y la persona puede tomarlo como desinterés si esto pudiera salir contraproducente. Por otro lado, los solteros y los casados, mucho cuidado con el egoísmo esta semana. No podemos pensar siempre en primera persona y esperar que el resto de las personas que nos rodean, esas personas que nos aman, si piensen en nosotros. Ahora sí que mis ángeles, si queremos recibir, hay que dar también, ¿eh? Y no podemos esperar que esas personas estén para nosotros cada que las necesitemos. Pero nosotros sí nos damos el tiempo de decir es que yo necesito, es que yo quiero, es que yo quiero hacer, pero nunca pensamos en los demás. Esta semana creo que para Aries va a ser de mucha reflexión en este sentido. Creo que se van a topar con algunos sabores provocados por el egoísmo y la arrogancia. Ah, ya sé que no todos son así, pero algunos sí, mis ángeles. Y no me pongan esa carita, ¿por qué? Pues la mayoría muchas veces no nos damos cuenta de los errores. Hasta que le preguntamos a alguien, oye, ¿tú crees que soy egoísta? Oye, ¿crees que soy arrogante? Y ahí creo que sí nos llevamos a algunas sorpresas muy grandes. Entonces ya lo saben, mis ángelitos, bien atentos esta semana. Vamos a ser generosos, vamos a ser humildes, vamos a ser congruentes para que tengan una buena semana. Si no, ni se me quejen. Y sí, sí, ya sé, pero ¿cómo nos va a ir? Pues bien, a ustedes les va bien en amores. Son seguros, son lindos, son lindas, son guapos, son guapas. ¿Qué les puedo decir, mis ángeles? Creo que el amor no me les va a faltar esta semana, pero sí hay que ser congruentes. Mucho ojo con eso. Y bueno, en cuestión de salud, mis ángelitos, esta semana sí hay que estar atentos. No se me dejen de tomar los medicamentos en caso de que ya los estén tomando. Y si me les da una gripita, si les duele la barriguita, si tienen cualquier problemita, hay que ir a ver al médico. No hay que esperar a que los problemas crezcan. Este tipo de molestias lo más seguro es que se deban al estrés, mis ángeles. Porque el cuerpo, por algún lado, tiene que sacar las desilusiones, las frustraciones, los corajes. Y muchas veces cuando no podemos sacar todo lo que traemos adentro, pues nos enfermamos. Y esta puede ser una de esas semanas difíciles para áreas en cuestión de salud. Traten de cargarse sus aspirinitas. No sé, algo que ya me les tenga recomendado su médico para las migrañas, para el dolor de cabeza. Y vamos a tratar de evitar la ansiedad. ¿Cómo? Con la receta que les doy siempre, mis ángeles. Alejándonos de personas complicadas que nos enredan la vida. Cuando no hay personas muy complicadas cerca de nosotros, no nos duele la cabeza ni nos duele nada. Nos sentimos contentos con nosotros, con nuestra vida y todo nos sale súper bien. Así que esta semana, ya saben, vamos a cuidarnos un poquito más que de costumbre. En el tema del dinero, mis ángeles, muy mala semana para que corran riesgos con inversiones, con préstamos, etc. Vamos a tratar de cuidar el dinerito, de no desfarrar, sobre todo prestando nuestro dinero. Ay, no me pongan esas caras, ya se los había dicho desde el video de septiembre 2021. Pero ustedes luego suelen ser muy dadivosos, mis ángeles, y pues esta semana no es la mejor porque lo más seguro es que o no me les devuelvan el dinero o bien por ahí se me topen con algún vendedor de sueños y fantasías, que por cierto de esos hay que tratar de huir esta semana. No me les va a faltar el dinero, pero acuérdense que este mes no es para ganar las grandes cantidades de dinero. Digamos que es para prepararnos para un buen cierre. No me les va a sobrar, no me les va a faltar y lo que caiga hay que cuidarlo. En el trabajo va a ser una semana positiva, va a ser una semana donde vas a verte obligado a tomar algunas decisiones. Hay que evitar preguntarle a todo el mundo porque te podrías equivocar. Si bien es cierto que esta semana van a estar muy bendecidos los consejos, también es cierto que debes hacer lo que tú creas que es conveniente y no lo que te digan otras personas. En el video del intro les comentaba yo que Libra es uno de esos signos que agarra consejos de todo el mundo y al final con todos esos consejos toma sus decisiones. Así que esta semana hay que seguir también un poquito el instinto. No hablo de hacer las cosas como sueles hacerlas sin reflexión ni cautela porque de repente dices no, esto me va a salir bien y te avientas. No, hablo de que pienses bien qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y la semana te pinta bastante bien, pero sí vas a tener que estar atento a tomar buenas decisiones. Por otro lado, las relaciones con tus compañeros de trabajo van a ser bastante buenas. Sin embargo, hay que tener cuidado esta semana también con el exceso de confianza. Si sí ya sabes a qué me refiero, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y si tú en este momento eres el mejor en algo, pues nada de confiarse y hay que seguir trabajando. Si es que quieres tener éxito. Por otro lado, también en el trabajo hay que tener mucho cuidado con eso de ponernos a discutir con los compañeros. Si lo que están diciendo no te afecta, no te desgasten mucho tratándoles de hacer ver que se están equivocando o que van a cometer algún error, etc. Porque lo único que vas a ocasionar es enojarte. Al final tus compañeritos van a hacer lo que les venga en gana y de nada va a servir que les digas, yo te dije que hicieras esto así o que no hicieras tal cosa. Deja que cada quien se ocupe de sus cosas y esta semana, por favor, tú a lo tuyo que vas a tener bastantes cosas en qué pensar. La semana en tu trabajo va a ser tranquila si evitas ponerte terco. Fíjate lo que te estoy diciendo para que luego no me digas, no, pues me dijiste que iba a ser tranquila y no fue. Si te pones terco, olvídalo. Si dejas que cada quien haga sus cositas, vas a pasar una semana bastante tranquila en lo que respecta a tu trabajo. Así que esta semana, mis angelitos, a promover las buenas relaciones de trabajo, a evitar los problemas y a ocuparse de esas decisiones que vas a tener que tomar esta semana. ¿Por qué? Porque te vas a ver obligado. Así que mucho ojo. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, mis angelitos, como ya les venía comentando, hay que dedicar tiempo de calidad a la familia. Puedes tener por ahí algunos problemitas a nivel familiar por situaciones que tal vez a ti te parezcan muy tontas, pero aquí volvemos a lo que te dije al principio del video. Hay que tratar esta semana de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Y bueno, no olvidar, mis ángeles, aquello que dice el que a dos amos sirve, con alguno de los dos queda mal. Lo que vayas a hacer esta semana, que no sea tratando de hacer mucho al mismo tiempo. Date tus tiempos, revisa tus actividades y dedícale a cada cosa el tiempo necesario para que las finalices. De nada te va a servir esta semana que empieces a hacer un montón de cosas y al final no me vas a terminar ninguna. Cuando hacemos una promesa a la familia, hay que cumplirla. Cuando nos comprometemos con alguien a hacer algo, también, mis ángeles, hay que cumplir. Nuestra palabra es importante y esta semana con los amigos y con la familia, esto sí que podría ser tu talón de Aquiles. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo una feliz semana. Les recomiendo que revisen el video del intro de qué va a ir toda la semana. Porque en ese primer video hablamos más bien de cómo va a ir la semana completa para todos los signos. Ya saben, la energía de la semana. Y de ahí, pues también, ya sacamos lo que nos convenga para poder hacer nuestro mapa guía para no tropezarnos esta semana. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, por favor regálenme un like. Para mí son súper importantes. Si quieren ayudar a la abuela, pues hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Les va a gustar. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, a disfrutar su semana, a ponerse guapísimos. Y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.